Amigos del portal, se termina la semana y yo les tengo la mejor información deportiva donde conocerán a otro mexicano que jugará en la NBA Deli Valdés, técnico de Panamá, se disculpó después de cuestionar si pondrán el himno de México o de Argentina en el partido del viernes en el Estadio Azteca El mexicano Carlos Vela declaró que el tricolor está por encima de cualquier jugador incluso de él mismo, por lo que confía en que México estará en el Mundial de Brasil Rafael Nadal avanza a cuartos de final del torneo de Shanghái al derrotar al argentino Berlok y ahora se medirá el face of a Brinca Jorge Gutiérrez, oriundo de Chihuahua, hizo su debut con el equipo de la NBA Next Brooklyn en un partido de pretemporada contra los Wizards de Washington El mexicano jugó 17 minutos y consiguió 2 puntos FIFA anunció que la empresa alemana Gold Control será la proveedora oficial del sistema de detección automática para el Mundial de Brasil Este mismo sistema fue un éxito en la Copa Confederaciones Con esta tecnología se acabará la historia de los goles fantasma Mi nombre es José Juan González y te espero el lunes con el resumen del fin de semana